No importa los años que tenga tu colchón, no importa si es suave, duro, blando, firme, nuevo o viejo, de los creadores de Soñare, almohada número 1 en ventas de Innova. Les presentamos el cubre colchón Soñare. Solo extiéndelo como si fuera una colcha muy gruesa y renueva tu colchón viejo con la alta tecnología del cubre colchón Soñare, con microfibras de gel que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión del cuerpo sobre el cubre colchón, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuerpo, pero al mismo tiempo evitan que se desinfle de más al contener el aire necesario para generar el soporte correcto, sin importar la posición en la que decidas dormir. Puedes lavarlo en casa y así se mantendrá limpio y esponjado. 100% de algodón y 233 hilos por pulgada cuadrada proporcionan mayor suavidad y confort. Acuéstate, duerme y sueña en nuestro cubre colchón Soñare.